Empezamos en las playeras hace como tres años, empezamos con parches y ahora ya serigrafiamos aquí y bordamos. Pues con esto nos ganamos un dinerito y es algo que nos ayuda para ayudar a nuestra familia. Para mujeres no hay mucho empleo así en la comunidad más que el hogar. Económicamente nos apoya para ayudar a nuestras familias. Estamos con nuestra familia y al mismo tiempo estamos trabajando. Hacer algo más, diseños nuevos, hacer bolsas, cinturones, bordar zapatos, bordar sombreros. Y tengamos más oportunidades, que abran las puertas para nuestro trabajo. Movimiento Ciudadano